El método, o sea, esta masa, esta es la masa para pie. Normalmente lo hago haciendo el método de cortado y sobado, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a hacer aquí para mostrarles cómo se podría hacer de una forma relativamente igual, sin tanto trabajo, mucho más rápido. Por favor, por supuesto necesitamos un Robocook. El chef lo puso encima de la mesa. No, no, lo van a echar encima de la mesa, lo van a echar aquí. Tienen que poner el vaso. ¿Todo el mundo sabe cómo trabajar esto? Sí. Ponen el vaso, acomodan la hojilla. Están hoy coteando la grabación chef. Porque eso es lo que hacen cortes, ¿verdad? Porque es la masa. Sí. O sea, esto hace el trabajo de cortado bien rápido y sin crear el calor de las manos. ¿Tengo saco de leche? ¿Es la de 1, 2, 3? Sí. La múlina. Azúcar y sal. Y nos faltan dos ingredientes, que son la grasa y el agua. Mirando. Mirando. ¿Cómo? Ah, sí. La mantequilla para el brisé y la grasa para el pie. tienen que estar frías. De hecho, es bueno que estén duras. ¿Por qué? Porque se nos va a ser más fácil el cortarlas. Manteca vegetal. Ponemos la grasa picada en trozos. Aquí no tenemos que picarla pequeña porque la máquina va a hacerlo, pero tiene que estar fría, ¿ok? Lo dejamos un ratico en lo que vemos que ya básicamente toda la grasa está cortada. Sí, no, bueno, una máquina de esto es... El único problema de trabajar con la máquina es que no cabe mucho, o sea, después me dice... ...esta cantidad, pero más de eso no porque no va a tener capacidad. Y una vez que hacemos eso, pues le ponemos el líquido. El líquido que esté agua helada. ¿Ven que este tiene hasta pedacitos de hielo? Agua helada. Agua helada. Agua helada. Quieren que esté bien fría. ¿Cuál es el sentido de que es el agua helada, chico? Porque mantiene la grasa sólida. Ok. Esta misma masa, relativamente con los mismos ingredientes, ¿ok? Yo puedo hacer, dependiendo de cómo la trabajo, yo puedo tener dos productos distintos. O sea, dos productos que se comportan distinto en el horno. Si yo dejo los pedazos de grasa mucho más grandes, ¿ok? Y no le doy el rubbing. A esta no se lo di, de hecho. Ok. No, queda hojaldrada. O sea, o crea escamas en la masa. Lo cual te va a dar una masa un poco más hojaldrada. La otra, porque es realmente esta, que debí haberle dado un poquito de sobarlo para que la harina quedara toda... Pegada con la harina. Pegada, exacto. Que la grasa, que toda la harina quedara con grasa. Esta se llama, o se le dice, Millie Pie Doe. A la otra, que se le dejan los pedazos de grasa más grandes y no se le da el sobado, se le llama Flaky Pie Doe. Traducido, Millie es masa arenosa y Flaky es masa hojaldrada. Eso se lo escribo ahorita en la pizarra. Y les voy a escribir por qué. Si ustedes estuvieran, si yo tuviera un bakery, yo estoy haciendo pie de manzana. Ok. Hago un tipo de masa para abajo y un tipo de masa para arriba del pie. Ok. Porque se comportan distintos a la hora de hornearse. Y ahorita les explico. Sefi, ¿esa no lleva el limón? No, la masa para pie es una masa que es bien insabora. Esto aquí, quien viene a jugar el rol de sabor es el relleno. El pie generalmente, o la masa para pie es bien, un poquito de sal, un poquito de azúcar y ya. Ok. 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 Ok.